Música Cae gente con nosotros Bueno tío, me disparan entre 7 Yo no tengo arma Arriba, en texto Yo estoy aquí abajo Tirado, escondido Vente para acá Queda más gente por azul Tomen placas Ahí dejé placas Tiene un lanza granada, cuidado Crackeado, está crackeado Lo vamos a seguir Intenso Se va Ah, matalo ¿Me han matado? Sí, está muerto Eh, me han disparado otra vez Creo de acá o de la derecha Ni idea bro Están afuera, están afuera Ya sé lo que Pero estamos lejos Bueno, la mocha, la mocha, la mocha Ah, se volvieron a meter la casa Se volvieron a meter la casa No me había podido, vato No me había podido, vato He roto uno A ver si puedo abatir una por fuera Yo voy con ninja Yo no voy a pusher Madre, le di una cabeza y no la... Nos pusea otro team por arriba Nos esta puseando otro team Lo veo A tío uno Va a ir a deleteada tío Hay otro que viene por la derecha Está ahí, revíele, revíele Viene, viene, pusea Esto es el autobús Buenisima muchachos Buenisima Apenas piqueamos nos han deleteado el bardo Eran buenos Eh hay un golaje arriba nuestra No lo veo Nos marcaban punto arriba nuestra Se tiene que haber ido volando Ahí hay dos gente Están dentro de la casa campeando Como cosa rara Se pueden ser tres eh, son tres si, son tres Espérense al headshot, espérense que le demos headshot a uno Bueno yo tengo una placa A la tío A la tío uno En la ventana, en la ventana Sin placa Batió uno abajo Batió uno abajo Cuántalo Creo que hay más gente no? A una arriba no? Arriba si creo Vale está muerto Está muerto No entiendo, este salió Salió para atrás Salió y volvió a entrar Otro team por la montaña Eh... Aquí hay una caja Vale nos vienen, nos vienen, nos vienen Ya nos ven Son los de antes eh Crackeado uno Los de antes tu Un abatido Es mierda, me tiré a ataque a alguien sobre mi Me cago en mi puta madre Buah tío Buah tío, me tiré a ataque a alguien encima mía Míralo Mierda, he fallado tío Te van a meter en la casa Abatido Buena ¿Quién queda? Quedan de abajo, que estaba en frente Se tiró de todo, Mercy Estos te espertos, mis otros te gustos te espertos Nice muchachos, nice No es tan negro que más Ahí están, ahí están todos Vale, los de derecha están por ahí Vale, los veo, están ahí Abatido uno Tira el ataque ahí Voy En rojo, en rojo Joder, no se vuelve a lanzar bien Lo garré, lo garré Cracké a otro Cracké a otro Cracké a otro Ha batido Buena Lo que hago es crackear en esta mierda si lo ha revivido el tio lol lol como me dio este ultimo tiro no podia hay un sniper al fondo arriba si los esta matando a ellos tambien tengo gente a ellos tambien muerto malo mira acaba de caer un gulag flackeado el coche se bajo tambien han pedio caja efectivamente se metieron dentro de la casa hay otra parte que le esta disparando hay hay chaval lo ha marcado lo ha marcado es malisimo no me da lo ha marcado lo ha marcado lo ha marcado lo ha marcado para que vaya entrada destruas a mi me ha reventado la vida eh no no en la torre esta eh me revientan desde la ventana no no piquea me curo esta marca roja gara ah una vaina pues son tres eh ha batido ha batido uno el otro a un tiro esta Unidades malpes, tenes tus unidades malpes Buenas Pues más falta el tercero, es que estaba aquí atrás, ¿no? Se tiran de to- Se tiran de to- Bueno, voy a ir a pillar la caja Batido Vale, hay más gente ahí Yo sé que Batido lo había dejado un tirito Si, te dio la kill a ti, creo No, no, no Mira la zona, sí, bueno, aquí estamos bien Hay más gente ahí adentro, ¿eh? No Le dio una cabeza, no muere Abatido Hay más gente adentro, ¿eh? Tienen que salir, tienen que salir, aguantan Abatido uno Voy a rematar Tienen que salir Cojo dinero Toma Alex, ahora sí te puedes comprar algo Toma Ah, que avión hay campeando, tú Ah, que uno se puede meter en este avión Al avión, al avión Al avión, al avión Al avión, al avión Ya se marco al culo Parece marco al culo Ah Tengo que ir, ahí hay otro Ahí la rueda, ahí la rueda Se llama el corazón, me va Vale, allá arriba también Si tienen franco Yo que no tengo franco ¿Donde? De la fuente Autopista arriba Necesite super camperiño, bro Por ahí va uno Abatido Abajo al puente Abatido Vale, ahí Mata el mismo Aquí va uno Aquí abajo se revive Abajo el túnel, sí Abajo el túnel Abajo el túnel Sí, sí, va a estar cuidando 24, sí, definitivamente 24, si son mercy Oh, puta Bro, es que a mí me puse a repartir hechos, ¿no? Sí, joder Yo al final no he hecho Mira, mira, mira Yo solo quiero decir una cosa El daño, ¿no? Uh-huh